Estamos hoy en el cierre del programa, terminó en tiempo y forma con todos los presupuestos, todo lo asignado tanto para el DIF como para Desarrollo Social cumplido y pues muy contentos de poder haber ayudado a 626 personas. Son cursos que se iniciaron desde agosto de serigrafía, de bisutería, de uñas, ya ve cómo está ahora de moda lo de las uñas para las mujeres, pintura para los niños, taekwondo, zumba y pues es el cierre, se van a entregar los diplomas a los maestros que nos apoyaron, hubo de inglés, hubo de computación.